Microsoft publicó ayer la actualización de octubre de Windows 10. Ya está disponible gratis para los 700 millones de usuarios de Windows 10. Aparece como la actualización 1809 en Windows Update, la herramienta de actualización automática que tiene Windows. Una de las novedades de esta versión es la llegada de un portapapeles conectado a la nube, algo que ya existía como aplicaciones de terceros, pero que ahora es parte del sistema operativo si activamos la sincronización. Cualquier texto que copiemos al portapapeles estará disponible en cualquier otro PC que estemos usando con la misma cuenta. La compañía sigue apostando por Your Phone, la aplicación para vincular a Windows 10 con Android. Por ahora, solo permite ver las últimas 25 fotos tomadas con el teléfono y enviar y recibir SMS desde el PC. Pero durante la presentación adelantó que en breve permitirá reflejar todas las notificaciones de Android en la pantalla de la computadora e interactuar con ella. Por ejemplo, responder mensajes de todo tipo sin importar de qué aplicación se trata y sin tener que abrir una versión web como sería el caso de WhatsApp. Una tercera función de esta actualización está en expandir la cronología de aplicaciones usadas y sitios visitados que apareció en una actualización previa permite sincronizar en cualquier PC que estés usando con esa misma cuenta. Por lo tanto, desde cualquier sistema operativo que utilices vas a poder acceder a tu historial y poder visitar las páginas que has estado viendo con anterioridad. Microsoft también cambió la herramienta de captura de pantalla. Ahora, al hacer Windows más mayúscula y aplicar la tecla S, el sistema operativo captura la imagen visible en pantalla y agrega herramientas sencillas para editar y compartir esa captura. El administrador de tareas, además, ahora muestra qué aplicación está teniendo un impacto notorio en la batería del portátil. Útil para detectar, por ejemplo, programas que no aparecen primero en consumo de recursos, pero que por su uso prolongado agotan la energía del equipo. Entre los cambios del navegador Edge, que es el sistema de navegador de Windows, está la posibilidad de controlar la reproducción automática de audios y vídeos, como ya tiene Chrome o Firefox. En el buscador interno de Windows 10, la integración con Bing, según Microsoft, permite llegar más rápido a sitios oficiales cuando busquemos contenido que no está en el PC. El otro lugar donde Microsoft integró su buscador Bing es el blog de notas. Es posible seleccionar una frase o palabra y buscarla en la web con un solo clic. Y una última que en teoría le hará la vida más fácil a todos, Microsoft promete un mejor manejo del momento en que el sistema operativo decide instalar las actualizaciones y reiniciar el equipo, para que no interrumpa nuestro flujo de trabajo.